José Río, nos vamos con Sopa Negra, se levanta, arriba de la izquierda, lo aguanta, muy buen control de la jugada, José Antonio, 3-2, dijo Roger, sintió Sopa Negra, esa barbaridad de pierna. ¡Vamos a aplaudirli, José Antonio va, que el sedentor va a parar allí! ¡Segundo Airey! ¡Como dijo Roger, se la voz!